Ticho me lo debería indicar en breve Que esto ya está A ver Vale, sí, ya le estoy yendo Esto por aquí Ya le estoy yendo Vale Pues apaño De acuerdo, estáis viendo la imagen parada Porque lo tengo en la otra pantalla Vale, ahora se debería de estar moviendo, perfecto Vale gente, vamos a darle un poquito de caña Again Sin Impact, buenas que tal Vamos a ver, aquí me he encontrado A una personajilla bastante graciosa Que es esa bruja de ahí, que si nos vamos al Manual Resulta que la tengo que derrotar Vale, así que Y nos darán de hecho esto Un reloj de arte marcial Así que vamos a ello Vamos a ver Y listo ¿No? ¿No la hemos matado? Ahora sí Joder, la hemos dejado un toque Polen de neblina Vale, ahora debería de darme Como opción de recoger Ahí está Perfecto Vale, el resto de misiones No sé por qué no las puedo hacer Porque básicamente desconozco El cómo hacerlas Porque esto está sellado Aquí yo no puedo ir todavía En la actualización de los 6 Me faltan todavía un par de espíritus Estos que recoger Completa una expedición No sé a qué se refiere exactamente Con el tema de las expediciones Y asciende a 3 personajes Necesito subir a nivel 15 Y aparte sintetiza algo Usando alquimia Esto todavía no nos lo han explicado Y luego desbloquea Un santuario de las profundidades Que para esto, por cierto Necesitamos esto Lleves Lleves de santuario Y nada más Así que vamos a hacer Cositas varias Aquí estamos en cargos O sea, que estas son Misiones secundarias Al fin y al cabo Aquí tenemos El palacio oculto De la fórmula Linsan Vale Material de extensión de arma Que esto No sé dónde está Ah, vale Esto está sin descubrir Vale, esto es un dominion Una zona daño O algo así Y poco más La verdad Vale, vamos a hacer Misiones secundarias Hoy no voy a estar Demasiado tiempo Por desgracia Bueno, ahora mismo Ya luego Cuando vuelva del curro A lo mejor me pongo Vale, tenemos cositas que hacer Tenemos Que desbloquear El sello triple Que esto es una misión secundaria De una zona Que hay un cementerio de esparas El game de aventureros Vamos a hacer esta Vale Y además Creo que tengo que ir Al gremio de aventureros Por el tema De recolectar Lo que es Subida de nivel ¿Verdad? Esta es la alquimia Por cierto Ese Ese mostrador Pero no No la han enseñado Vuelvo a repetir Vamos a ver ¿Qué me cuentas? Es un trabajo Es un trabajo Bastante agotador La verdad que sí El trabajo formal El trabajo formal No hay un trabajo formal Vale, los encargos es enamorado que aquí nos lo explican un poco tenemos otra misión aquí o qué no No, no es cierto. Me siento muy agradable, pero creo que me gustaría que a muchos personas me guste más a la comunidad. Pero ahora, no me parece que me guste. Por eso, quiero preguntarte. ¿Puedes hacer un trabajo de tus amigos? No, no lo entiendo. Hay que tener un trabajo de tus amigos, y me parece que no te preocupes. a expediciones míralo para las áreas alrededor de las ciudades o sea son diarias si tienen un tiempo limitado aquí están vale un baño envuelto no sé cuántos pero esto lo entiendes a 4 horas 8 horas 12 horas 20 horas vale ya entiendo dependiendo de la cantidad de horas que les mandes vale y seleccionar personaje vale 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 mira por ejemplo official tiene una esta que es reduce un 25% el tiempo necesario para completar una expedición de monstant o sea estos 20 horas se reducirían un 25% si mando a official y nos darían esto a recompensa amigo así que de esto van las expediciones y esto nos mandaría carne pues saber vamos a hacer un pequeño cálculo vale porque quiero ver cómo voy a estar en el curro pues ya los mando para que recojan todo vale esto tardaría por ejemplo 15 horas demasiado vamos a mandarle 12 vamos a mandarle 12 horas a official la mandamos que además 6 8 horas y 59 minutos es instantáneo por lo que veo y si la mando a fichel son 15 horas 15 horas que es que claro se me pone a mí a las 10 11 a las 12 no a las a la una de la mañana tendría que verlo demasiado tarde para mi gusto así que vamos a mandarla 12 horas de hecho no vamos a mandar a fisher porque no nos interesa ahora mismo voy a mandar a podríamos mandar a nuestro personaje principal es que si no pierdo viento claro vamos a mandar así al link la mandamos así en línea y está y podemos mandar aquí también lo malo es que no voy a poder recogerla directamente pero bueno también y ya estaría lo vale esa frase Vale Vale, así que esto eran las expediciones Vale, recoger recompensas del crimen de aventureros Esto es lo que digo, ¿veis? O sea, realmente tenemos esto Que claro, estamos a nivel 14, mira Esta nos la han dado nueva Daño físico, ataque básico Quebranta roca O sea, al golpear los ataques normales o cargados Aumenta el ataque y la defensa un 4% durante 6 segundos Máximo 4 acumulaciones Puede ocurrir una vez cada 0,3 segundos ¡Hostia! Y se puede acumular 4 veces O sea, sería un 16% ¡Hala, no! Pedazo bestialiano Mira, protogemas Un encuentro del destino Y ya está Y a nivel 15 Ah, mira, podemos chequear un poco todas Activable después de llegar al rango de aventurero Y por qué las de nivel 19 Sí que me las muestra Las de nivel 20, ¿no? No lo entiendo Había más cositas ¿Tiene nuevos encargos? El aventurero alza al horizonte Eh, reclamar compensas Nada más, ¿no? Enviar a alguien de expediciones, etcétera Vale Termina 4 encargos del día Y habla con Catherine O sea, tenemos que hacer esto Esto De hecho, es que creo que son 4, ¿no? Y bueno, las expediciones Completo una expedición Ya digo, esto la completaré Cuando vuelva de ocurrir Ascienda personajes Esto no puedo hasta nivel 15 Esto no podemos Vamos porque no tenemos una llave Etcétera A ver Eh... Sí, los 4 encargos de hoy, sí Eh... Un pequeño paso de Eh... Ilusha Prolangando la mañana Etcétera Vale Vamos con esto Primero, es que está aquí al lado Por cierto Un momento que tengo que cambiar Eh... El equipo A ver Si me aclaró Ahí está Vamos a llevar Aquí a esta mujer Aquí a este hombre Y vamos a llevar aquí Vamos a ver A coño El de las palomas Paloma Pato Niño Entra Entra Va Ok Dale trigo A Tini Ah, ya está Vaya tonta Una más grande ¿No? O sea Vale Misión La más de simple La más de Tonta Hay que decirlo O sea, la más de tonta Pero bueno Nos van a dar protogemas Y todo O sea Son protogemas De gratis No nos vamos a quejar Vale Vale, encargo completado Y es que nos dan 175 de experiencia Es que Nos moco de pavo Aquí tenemos otra Está la tercera ¿Dónde está la cuarta? Pero un momento ¿Cómo? Cada día una nueva aventura Parece tener un nuevo encargo Sí, de hecho Es que nos falta uno Eh, no Me dice que tiene algo Pero De hecho Aparece con la interrogación Pero No hay nada Me dicen Ah, vale Mira El cuarto encargo Está aquí Elimina todos los monstruos Vale Destruye las torres De iris cool Vale Y elimina todos los monstruos Vale Las siguientes son de combate Estos son de combate Lo cual hace que sean Bastante más fáciles Fáciles entre comillas Todo se ha dicho Hostia Hay uno gordo Joder, ¿no? Hostia 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 ¿No? Ahí va, medio de lleno. ¡Ah, no aparezco detrás de él! ¡Apañado! Experiencia de amistad... Vale. Ahora el siguiente está por aquí. Vamos a ir aquí. Creo que esto está un poco por debajo, pero bueno. Sí, estoy un poco por debajo. Un poco solo. Sí, no, aquí hay una pedazo grieta de tres paredes de narices. Mira, este es el santuario de las tres, de los tres capas, etc. Vale, tenemos una entrada justamente por aquí. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí arriba. Bueno, no es por aquí. Sí, es por aquí y luego hacia arriba. Y luego hacia la derecha. Eso es. Gracias. ¡DILIOS! ¡HAP! 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 y y y y y y y y y Vale, hay que destruir esto Oh, mierda Ahí va Vale, listo Bueno, cuando son enemigos normalillos tampoco pasa nada Creo que ya lo hemos hecho, ¿no? Sí Vale, pues nos falta La de aquí arriba Aquí arriba que es eliminar a los monstruos Creo recordar, ¿no? Sí, eliminar a los monstruos Buenas tardes Lo que mete Fitch Nivel 15, por fin Aquí no hay nada Ah, míralo, hombre Aquí cantaba la lengua Que había algo Vale, ahora podemos ascender a los personajes Ahora sí Vale, este no lo puedo ascender por desgracia Pero hay uno que sí creo que puedo ascender Esta de aquí Amber, a Amber la puedo ascender Y de hecho Amber es uno de los personajes que sí voy a querer ascender Una estrella Y desbloqueamos el talento nuevo que es la puntería final Vale, ahora lo podemos volver a mejorar todavía A este hombre también le podemos ascender Tenemos que ascender creo que a cuatro personajes, ¿era? ¿A Fitcher la puedo ascender? No, a Fitcher todavía no No tengo el material de evolución A Noel tampoco A esta señora tampoco A este tampoco De hecho a este me falta el material suyo de evolución Y a esta también me faltan dos materiales Vale, pues la única que puedo ascender es aquí a este hombre Pues vamos a ascenderle Ahora ya el nivel máximo Son 40 Y ahora desbloquea Talento nuevo Espada de sangre fría Que al parecer es de curación A ver Espada de sangre fría Al golpear a un enemigo con un golpe de escarcha Que él recupera vida Equivalente al 15% de ataque Que es vampiro tú Este hombre Vale Pero bueno Ya por fin Podemos evolucionar Aquí por cierto Hay algo Joder Joder vaya daño Le ha hecho No Ah Era el slime Lo que Estaba desbloqueando O vale Bueno a ver Ya hemos completado los encargos Supuestamente Aquí están Los cuatro Y ahora nos darán 500 De experiencia A partir del nivel 20 Noticias Los encargos Y poco más La verdad Aquí ahora mismo Tenemos que ir a Morganta Nunca me acuerdo Vamos a dar el nombre Ya Bien Ya están hechos Adiós No Esta Esta Me Es Me Tengo Me A Si No Me cada día de seras elegido para obtener una recompensa especial para vale este de amber podría haberme la otra vale nada más no y pero espérate porque ésta esta creo que tiene de más mira los materiales de evolución está bien y además tenemos un montón podemos coger este que creo es difícil podemos comprar seis dame uno solo dame este que es para noel lo malo es que el del personaje principal no la tiene es lo malo ahora sí con esto podemos ascender a noel a me faltan las dadas las dagas las he gastado no mejorar no a ésta lo hemos ascendido no el aquí está mejora muchísimo las estadísticas y simplemente con subirlas de nivel o sea pero un huevo este por desgracia no nos informan de nada noticia se asciende a tres personajes era lo que necesitábamos hacer los encargos ya están hechos recompensa de ella reclamada pero esto me han dado o sea me han dado esa pieza no no esa pieza no me la han dado no esa pieza no me la han dado no recoger recompensas hay mira a la de ascensión de nuestro personaje a nivel 15 justo es que además es que el juego lo ha tenido calculado bien él han calculado bien lo de la experiencia todo esto que ganas reclamar recompensas de encargos del día pero es que no me ha dado esto esto quiero decir este objeto no me la ha dado a paquetes un paquete de tesoro de aventureros vale vale es un paquete yo quería que era un artefacto vale pues no sé qué más desbloqueamos vamos a nivel 15 de hecho estamos a mitad de nivel 15 creo vale los encargos ya lo hemos hecho esto nos daría 50 vale j sería quiero misiones por favor este se nos ha desbloqueado un trabajo problemático vale pero vamos a hacer misiones secundarias secundarias que son estas las misiones del mundo rompe el sello sabiduría de las civilizaciones antiguas habla con timeus para aprender más sobre la alquimia mira coño y por qué no me aparecía con señal tú porque antes no me aparecía mira y y no y y y y y y y y y al sintetizar a amigo vale vale y esto porque es a que a vale que también hay personajes y este queda al fabricar una poción hay un 20% probabilidad de recuperar los materiales usados o lo a vale aceite especial de ventisca poción y qué es lo que hace vale tenemos bastante cositas babas de slime material de mejora de personaje amigo así que aquí tenemos algunas cositas es una poción vale vamos a sintetizar una que nada más tenemos una solo esto que es semillas de diente de león poción corta bien 2 no 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 ¡Suscríbete al canal! Hago las notas alquímicas Vale Ya hemos aprendido alquimia Y de hecho, sintetizo alguna Usando alquimia, ¿veis? ¿Pero por qué? Porque la misión se me ha desbloqueado a nivel 15 O sea, básicamente Siguiente Aquí tenemos una El aventurero avanza al horizonte ¡Hostia! 350-41 En Liyue ¿Esto dónde coño ahí está? 3.000 metros Perdón Bueno Al fin me mandan fuera de esta región Algo es algo Pero ¡Hola! O sea, tan de golpe Tú encima en la otra punta del mapa Solo ante el peligro Busca los objetos perdidos de Jack En el templo de los mil vientos 100 6.000 4.000 Y un huevo frito 2.000 4.000 2.000 Desbloquea el sello de los tres ¿Esto no tiene recompensa? ¿Qué cosa más rara? 175 425 Un problema Un problema Esta es la de Lisa Y esta es Acércate a la niña del bosque El cucharón Vale, quería hacer misiones secundarias Pero por lo que veo O sea, es que esto me va a llevar un rato largo ¿No? Aquí tengo un transporte rápido Eso sí Aquí en mitad de la nada ¿Vale? Porque investigué Lo que es esto Que este es la estatua de los siete De la guarida de De Toalyn Del dragón ¿Vale? Pero por desgracia aquí Hay una barrera No me deja pasar Así que simplemente investigué Este A ver cómo coño era Y bueno Tenemos este transporte que hay aquí Que no sé por qué No sale ahora Ahora ¿Vale? Tenemos este transporte rápido Que desbloqueé Y luego podemos ir aquí 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 Pero hostia El pedazo de viaje Que va a ser eso De hecho sería ir Aquí Ir aquí Aquí ¿Vale? Para descubrir esto Que tampoco lo tenemos Lo tenemos sin descubrir Y bueno Podríamos hacer esto A ver Vamos a ver Que tenemos aquí 200 de experiencias Este no está mal Este lo podemos hacer Este también lo podemos hacer 300 de experiencia Este se desbloquea A nivel 22 Este se desbloquea A nivel 18 Hay algunas de estas Que tengo que hacer Pero hostia Ir hasta acá O sea La misión que es El aventurero Avanza hacia el horizonte Parece que Tiene algo que decirte Pero es que Catherine Está aquí ¿No? No es la La de aquí A ver Me llama la atención ¿Sabéis? Pero es en plan de Rompe el sello Y luego tenemos esto Solo ante el peligro Por cierto Vamos a mejorar A nuestro personaje principal Que lo tenemos ya Listo para ascender Y ya estaría Nuevo talento desbloqueado De hecho Por cierto ¿Qué talento Es este que hemos desbloqueado? Lluvia ardiente Aumenta un 10% La probabilidad de crítico Y el ADE Se expanda un 30% El El ADE ADE ¿Qué es? No sé ¿Qué es A A El ADE Eso te le debería de poner Esas abreviaturas Siendo sincero Pero bueno Aquí hemos dicho Que teníamos el robo de vida Este no lo hemos ascendido Esta que tiene De talento nuevo Cuando no está fuera de escena Si la vida del personaje activo Es inferior al 30% Ocurrirá automáticamente Los siguientes efectos El personaje recibirá inmediatamente Un escudo Que absorbe El daño equivalente Al 400% De defensa de Noel LOL Este escudo puede durar Hasta 20 segundos Y se puede activar Una vez cada un minuto LOL O sea Solamente por llevar a Noel En el equipo Tenemos un escudo De forma pasiva ¿Qué me estás container? Pues hay que ponerle defensa A esta mujer Pero vamos Insofactus Porcentajes de defensa Además Estos Los porcentajes de defensa Es lo que mejor sube Equiparle esto Las plumas dan todas ataque Creo Ah, aquí Una de 2% Mira 9 Y más defensa Perfecto De hostia Una defensa De un 6,6 Y además Curación del personaje Afecta también A los escudos Que da Un 6,6 Y además tenemos esto La de la curación Defensa Defensa Lo que necesitamos Es defensa Ahora mismo Mira Defensa 6,6 Y más vida Ataque Vida Vida Maestría Ah, no Coño Mira Estas dos En defensa Y además Tenemos el set De aventurero Con esto El daño Crítico Y aquí tenemos A Noelle Potenciado Al máximo Defensa Más 58 Y solamente Por tenerla Equipada Pues no sé Si iré Porque es que A ver Tengo tiempo limitado O sea Quiero decir Tengo ahora mismo 40 minutos O sea Vamos a ir para allá Venga A ver cuánto tardamos También siento curiosidad Vale Vamos a ir aquí De transporte Vamos a ir ahí Y vamos a hacer La acogida De los De estos Quiero desbloquear El mapa Venga A ver si no nos encontramos Ninguna barrera Y nada La torre está allí Hay enemigos Aquí hay gente Por cierto No sé cuántas Me quedan De Hostia Ah coño Aquí hay un cofre Vamos a ir con este Ya que le tenemos Ya extendido A este hombre Aquí hay un Este Un desafío O algo así El debajo del puente No Debajo del puente No está Ahí hay un cofre Todo esto Hostia Me he quedado Debajo del agua Lol Y este cambio De música Esto es Terra ¿Qué es esto? Hola Hostia ¿Que estamos En oriente O qué? ¿Qué me estás Contando? Que estamos En oriente Chacho Vale Lo que quiero Es cambiar De personaje No Normal es que son Dieciocho Segunda Algo que tengo Que esperar A que se active Esto Ahí hay otra Bueno ¿Qué me ha dado? Vamos a cogerla Esta Por cierto Aquí hay algo más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto qué es? No puedo saltar más Pues no sé Cómo pillar eso Si no puedo saltar más Bueno Venga Vamos a pillar La torre Para desbloquear El mapa Un slime De hielo Ah Que te habías quedado Uno de vida Compañero Oh Tiene escudo Ah pues no El mundo El mundo se abre Para aquellos Que es con noble corazón Lol Que abrupto ¿No? O sea Quiero decir Que Cuánta agua Vale Aquí tenemos Un teleport Y por narices Tengo que seguir El camino Hacia adelante Espera un momento Esta está A nivel Uno Ah Coño Esto es Geo Esta no es De viento Es de tierra ¿Qué? Perdón ¿Puedo cambiar De elemento Perdón ¿Puedo cambiar No 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 Ah, o sea, ahora soy Al utilizar Consonancia con Geo En la estatua de los siete Liyue El viajero obtendrá el elemento Geo Adquiriendo habilidades elementales Y la habilidad definitiva Geo Para cambiar de nuevo a Nemo Regresamos y dirige Una consonancia con Nemo Eh, pero O sea, soy de tierra ahora No, sigo siendo de viento Consonancia con Geo A ver O sea, ahora soy de tierra ¿Eh? Creamos un bloque o qué? Lol ¿Pero para qué? Ah, amigo Ahora con esto podré Ahora con esto Podría coger eso, ¿verdad? En la definitiva ¿Cómo será, tú? Hostia Qué chulo Tiene muy pocos segundos Geocruz perdido Vale, esto es básicamente La mejora para las torres Estas Lol Aquí tenemos otra cosa Allí hay otro Esta es más fácil de obtener Los aplasta, tío Vamos a ir cogiéndolos Porque obviamente Los vamos a acabar necesitando Pero no entiendo La función que tiene el bloque O sea Aquí tenemos una misión secundaria Buenas tardes, compañero Ejercito de las mil rocas Lol Vale Vale Hemos obtenido una misión Rebelión y el evento súbito Evento súbito ¿Cómo que evento súbito? ¿Qué es un evento súbito? No me aparece en la línea de misiones Elimina a todos los monstruos Pero ¿Por qué me sale con ese color? Oye, ya vale, ¿no? Vale Vale, tenemos definitiva ¿Qué haces? ¿Los encierras? ¿Pero esto qué es? ¿Un evento? ¿Un evento espontáneo? Sin más Joder, macho No me queda la mina tan ira Eh, se amachurlo Heo Ahora no tenemos misión aquí ni nada ¿Qué, qué, qué? ¿Quién me quiere pelear? O sea, yo no es por nada O sea, yo no es por nada Pero ya simplemente por esta imagen Me acabo de enamorar de esta región Wow Mira, esta es una flor que necesitamos para evolucionar Vale, aquí tenemos otra misión Vamos a pillar las, ¿no? Cogiendo Y así manternos ocupados Medidas provisionales Paquete de comerciantes Ahí, mira Tenemos otra por aquí Vamos a ver Esta es una misión del mundo Y tenemos un teletransporte rápido aquí No estaría mal pillar uno, ¿eh? Porque ahora mismo estamos muy en medio ¿Cómo tengo que subir igualmente? Esta es una música tú, por Dios Qué bonita Eh, no está mal que arreglaran el puente, ¿eh? Ya que estoy Joder, están arriba del todo, ¿eh? Perdón No, no tengo resistencias Menos mal que está esto para asegurar Vale, aquí es Tenemos esta misión Este tío no tiene pinta de que sea de aquí Mira, no, es de Mondstand Vale, que liquida a los monstruos, básicamente Recupera las facturas Eh, supuestamente está en este nivel Pero me da a mí que está un poquito más adelante Gerente de la posada Aquí está Eh, ¿puedo subir más? No Vale, bueno, vamos a tirar desde aquí Vale, yo quiero ir ¿Dónde está? ¡Hostia! ¿Dónde está? Pues... Sería irme para allá, ¿no? Yo diría que es lo más corto Hostia, preciosa, ¿eh? La ciudad Bueno, es precioso el ambiente Para ser más exactos Allí hay otra Tenemos S y S Pero el que me interesa principalmente es ese Porque hay una misión también secundaria Acerca de ese Pero yo lo sigo diciendo Me sigue faltando a mí Una especie de medio transporte ¿Sabéis? Porque recorrértelo todo a pata Hostia Recorrértelo todo a pata No, 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 no Si no tenemos que nadar Mira, otro transporte rápido Aquí tenemos Perfecto Vamos a desbloquearlo Ya que estamos Y nosotros necesitamos subir para acá Joder, macho ¿Eso es un enemigo o no? Es alguien Sin más No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Vale Uff, tengo que escalar todo el rato Vamos a recuperar aquí un momento la energía Porque si no, no creo que me dé Hostia, niveles 25 ya, ¿eh? No, no, sí, sí, parece que hay un camino sólido No hace falta que escalemos Bueno, he dicho parece Es como que no Tira para arriba, hombre ¿Qué? Pero vamos a ver, que tira para arriba ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y este material? Una caseta abandonada Es curioso que hayamos cambiado de región Pero las armas sigan siendo las mismas Y aquí tenemos la próxima región Su santa madre Parece que vamos a cambiar un poco de ambiente Este es un ambiente muy gris, por así decirlo Vale, vamos a descubrir esto Porque descubrir esto creo que implica Experiencia, así que Podemos hacer ofrendas Necesitamos dos, podemos hacer dos Perfecto Las hacemos, ¿no? Son 80 experiencias O sea, un protogemas Aguante Vamos a ofrecérselo Vamos a ofrecérselo Y ya está Vale, necesito ir ¿Dónde está? Ah, mira Ah, mira, uno en cofre además Hacia acá Y de hecho está en el límite Mira, aquí tenemos misión secundaria además ¿What? Está Ahí está Esto es lo que ando buscando Que tiene un desafío incluso Vale ¿Y esto? Qué entrada más curiosa Bueno, vamos a coger la misión esta que hay aquí al lado Nos volvemos a subir a la torre Y nos vamos con él a la delta Pueblo Minyu Hola Esto es un fantasma Hola, esto es un fantasma Esto es un fantasma Pero como la copa de un pino Es que un bien Nada más Nada más, vale Pues lo dicho Nos teleportamos aquí De hecho Tendría que haber seguido recto Pero bueno Me desvío Vale Yo quiero ir Para allá, ¿no? Ahí estamos Vamos para allá Fijaos que poca resistencia estoy quemando con Con Amber Porque tiene una pasiva De que cuando está volando Quema menos resistencia O sea Joder, es precioso este sitio La Virgen Diseño hay que decir que Se lo han currado O sea, el diseño del mundo O sea Eso es un Sí, eso es un robot Un centinela Lo que hay ahí abajo Cuando me voy a quedar sin resistencia Simplemente lo que hago es Bajamos Y ya está Mira ya Y ya está Ay, mierda Claro Es que he caído en todo el agua Joder Qué rabia Es que he caído en todo el agua Y claro No tener resistencia Pasa lo que pasa Vale Necesitaría ir Para acá Vamos a ir hasta aquí Hasta esta torrecita de aquí Y desde aquí Y desde aquí Me vuelvo a tirar Porque fijaos Toda la resistencia Que hemos quemado ahora mismo Si nos tiramos desde aquí Que más o menos Vamos a acabar en el mismo sitio No hay mucha Diferencia de altura De hecho Podríamos Invocar esto De hecho No sé si podré poner otra encima No No Te ocupa lo mismo Vale Y aquí tenemos otra vez La resistencia al máximo Que tampoco nos va a servir De mucho Yo creo Porque No vamos a llegar Yo creo ¿Qué hora es? Menos cuarto Vale Cuartito de hora Creo que si nos da tiempo A llegar Justito además Joder Que preciosa Me cago en la madre Que me parió Llego Si llego Si llego Si llego De hecho Vamos a esta playa De aquí Y así No tengo que rodearla Mira Ahí tenemos Una dañon Incluso Con la de lagarto 40 500 Hostia Una llave De estas Pero bueno Ya hemos descubierto Esto que al fin y al cabo Es un teletransporte Por así decirlo También ¿Eso es un teletransporte? No Eso no es un teletransporte ¿Dónde tengo que ir yo Ahora mismo? Para allá Que hay un cofre Que es una de las pruebas Que ahora mismo No nos vamos a entretener Yo lo que quiero Es llegar a la ciudad Esta De hecho Podríamos ir por el camino ¿No? A lo mejor ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Lol? ¿Una ardilla Que me suelta pasta ¿O qué? O sea Una ardilla Que me acaba De soltar pasta Porque sí Y estamos a 700 metros Así que deberíamos estar Medianamente cerca De la ciudad Esta De hecho Aquí hay un guardia Buenas tardes Tenían que hacer Una ciudad oriental O sea Tenían que hacer Una ciudad oriental En el juego Mira aquí Dios Y de hecho Si os fijáis El límite del mapa Vamos perfectos Tú O sea Solamente nos faltan Estas dos zonas Pero lo vamos a dejar aquí Gente Vamos a ir aquí Y ya está Joder Toda la caminata Que me espera La madre Que me parió Vamos a coger Un teleport De la ciudad Y yo creo que ya Y ya haremos esto después Pero bueno Al menos ya he investigado Esto Esto es nuevo Esta no la tengo Cabeza de loto Flor dulce Mira aquí tenemos Un este Un transporte Joder Que bonita la ciudad Desde aquí Ahí hay otro transporte O eso que es No Eso debe ser Una prueba De estas De De Diana Precioso Oiga Joder Hermano Que teleportaciones Tenemos aquí Vale Aquí hay una Aquí arriba Y nos vamos De frente Joder Joder Que distinta Esa Monsta Mira Aquí tenemos También De Tiendas Y tal Esto es lo que Quiero Digo Es la música Muy bien hecha A ver ¿Tú qué tienes Colega? Mira Estos ya son Bueno Son las insignias Geo Es el mismo Sistema El mismo Sí Solamente Que tiene Este El recuerdo De cristal Inmovilizado Este Tiene algo Más Prototipo De arco En En Monsta Solamente Tenemos La espada La espada Normal No tenemos Esta es La claymore Pero tenemos La espada Normal Allí O sea Digo yo Que aquí También habrá Un herrero Y toda La pesca ¿No? ¿O no? Mira si Está la alquimia Aquí La comida El herrero Si todo Está aquí Vamos a desbloquear Este viaje rápido Este parte de aquí Ya Parado Del gremio Y tal Y lo vamos A dejar aquí Gente Casi Nivel 16 400 Me quedan Solamente Para el 16 Hostia Como accedo Vale Por aquí No vende Mucha cosa Distinta Comparada Con el Otro De vender Quiero decir Vale Y a donde Yo quiero ir De gremio Y todo esto Es aquí Esta de aquí Catherine Que es la misma ¿No? Maestra Del gremio De aventureros Joder Pues vale Bueno pues Rentable Me ha salido Este Esta Horita y cuarto Yo creo que rentable Me ha salido Porque Hemos descubierto Las dos zonas Estas Uno Dos Tres Una Dos Y tres Vale Nos faltan Estas dos Y nos falta Esto Que es básicamente La de la guarida De Duarin Del dragón Que ya os digo Que por desgracia Está bloqueada Debe ser que tenemos Que avanzar más En la historia Todavía Así que nada más No sé si haré Estas fuera de cámara Estas torres Para ya desbloquearme Lo que es todo El mapa La verdad Tengo Tengo ganillas De ello Y nada más No parece que haya Nada más que desbloquear Está esto Que es Ala Nivel 30 Tú Uff A lo mejor Me precipita Al venir Este es nivel 22 Fíjate tú Pero es que Vale Sí A lo mejor Me precipita Al venir Pero tampoco Ponía restricción De nivel O algo Por el estilo ¿No? O sea Así que tampoco Es que haya hecho Yo algo mal Lo curioso Es que aquí Solamente puedo acceder A través de este puente Interesante Tenía que haber Cogido este Punto De De teletransporte Así podía haber tirado Para acá Aquí tenemos otro Bueno De igual manera Como tengo que pillar este Y bueno gente Yo creo que lo voy a dejar aquí No está mal Aunque A ver Vamos a La hablamos con ella Que extraño Bueno No me voy a dejarlo Para el otro momento Sí Vamos a dejarlo Para el otro momento Yo creo que está bien aquí O sea Nada mal Voy a intentar Subirnos aquí Para tener Una perspectiva Aquí Bastante bien Y bueno gente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Es cortito En comparación con los otros Que he tenido Con los otros Que han sido tres horas ¿Vale? Ya lo sé Pero como tengo Trabajo de tarde Durante esta semana Pues los directos Van a ser O bien por la mañana O bien por la noche Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga Chao